Como presidente del cuerpo venimos a presentar un delito de amenazas y agresiones graves que sufrió el doctor José María Díaz Bancalari, integrante de nuestro cuerpo el día 7 del corriente mes en las afueras de Casa de Gobierno. Lo que nosotros venimos a expresar como integrante de un cuerpo colectivo de las distintas fuerzas políticas de la Argentina y queremos que quede enterrada para siempre la violencia como forma de resolver cualquier dificultad, inquietud o puja de intereses que exista en la sociedad argentina. Nosotros entendemos que esto daña a la República, daña a la mayoría de los argentinos que ese día en boca de nuestra Presidenta estaba pidiendo en el mundo una oportunidad para la paz y el testimonio y lo que los argentinos vimos fuimos el símbolo contrario. En realidad creemos que nos daña a todos los argentinos que creemos en la democracia y en el Estado de Derecho como forma de resolver los conflictos en la Argentina. La denuncia refiere a dos figuras delictivas que concursan. La de lesiones graves, graves por la situación personal de afectación de salud del diputado Bancalari. La segunda, la figura de las amenazas agravadas, porque es cuando se pretende obtener, mediante empleo de la violencia, concesiones de los poderes públicos. Es decir, no se trata aquí del derecho de peticionar a las autoridades contenidas en la Constitución, sino de un acto de violencia totalmente justificado. En esto no se trata solamente de la situación física del diputado agredido, sino de las instituciones agredidas y que por tanto dan la respuesta institucional a esto, que es reclamar ante la justicia, la investigación y debida sanción de estas inconductas que además les llenan el prestigio de la Nación. Hay que decir que la agresión fue una agresión artera, cobarde, ¿no? Porque son de esas agresiones que se esconden en la multitud, ¿no? José María, al otro día de haber sufrido la agresión, se hizo una serie de chequeos médicos. Nosotros antes de venir para acá con el presidente de la Cámara, estuvimos reunidos con él y esos chequeos médicos lo han dado en buenas condiciones, sin que esto no signifique que está en contacto permanente con sus propios médicos. Es un hombre que tiene una serie de operaciones, o sea que necesita estar permanentemente monitoreado. Así que las lesiones agravadas, digamos, en este caso tienen que ver también con la salud de José María. Pero por suerte él está bien, con buen estado de ánimo, con la impotencia y la indignación que genera una agresión de estas características, sin ninguna duda.